Hola a todos, hoy les traemos una nueva clase de videos que esperamos que se pueda convertir en algún futuro en una serie que podamos agregar a nuestro canal. Vamos a explicar la temática de los mismos, hablaremos de una característica en especial que sea muy fuerte en un jugador específico y que también se repitan otros, y en base a eso haremos un listado de los más importantes en ese ranking, en el cual el orden no va a marcar diferencia alguna respecto a qué tan importantes son unos respecto de otros. Agradezco a todos nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés colaborar con nosotros, podés hacerlo dando clic a los enlaces de la descripción y podrás aparecer en esta pantalla. La idea proviene del canal que vemos en pantalla, el cual, si ustedes son fanáticos del fútbol, los invitamos a seguir. Dejo el link en la descripción. En el día de hoy, hablaremos del síndrome Taro Misaki, jugadores que merecen estar en Europa. Y sin más que decir, comencemos con el video. Primero, Taro Misaki. Para evitar spoilers, vamos a comenzar con el jugador que da nombre al síndrome. Es portador de gran clase, calidad y técnica, pero lamentablemente por distintas cuestiones de su vida personal, o también por lesiones, y por sus propias decisiones personales, jamás pudo explotar al 100%. Y si bien ha estado muy cerca de ir al viejo continente, la realidad es que hoy en día sigue siendo miembro del júbilo Iguata de la J-League. Ha demostrado ser un gran asistidor, armador, pero también un atacante individual que puede desarmar la defensa rival. Es peligroso el patear gracias a su gran entrenamiento que lo vuelve un jugador prácticamente a mi diestro, y puede anotar tanto desde una jugada como desde pelota parada. Creemos que es cuestión de tiempo para que dé el gran salto, y ojalá tenga un gran papel en el arco de la Champions League ya que realmente se lo merece. Vamos ahora con otro gran jugador de Japón, el primer gran genio que pudimos conocer además de su asa, que pudo superar muchos problemas de salud que lo dejaron afuera del fútbol durante años de su adolescencia y juventud. Hablamos de Jun Mizugi, que al igual que el anterior jugador, demuestra ser capaz de mostrar gran técnica, calidad y además una visión del campo de juego que pocos pueden tener. Su gran problema es su corazón, que le impidió jugar partidos completos desde chico, lo dejó casi afuera de grandes torneos como el Sub-16, que finalmente gana Japón con pocas participaciones suyas, y podemos decir que su gran regreso con una participación completa por parte de él se da en el Mundial Juvenil, siendo el líder y libero de la defensa. Más adelante, en Golden 23, se afianzaría durante las eliminatorias para las Olimpiadas, como uno de los tres pilares del equipo junto a Matsuyama y Misaki. Fue parte del Shonan Belmar y luego es transferido al Tokio FC, equipo del que actualmente es miembro y ha demostrado su superioridad respecto a sus compañeros y rivales, a tal punto que ya es considerado un líder y dueño del medio campo a la hora de atacar. Sin dudas podría aportar mucho en cualquier equipo europeo, y con el suficiente tiempo podría afianzarse como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Alan Pascal. Este jugador argentino será el primer no japonés en ser mencionado. ¿Por qué lo tenemos en la lista? Porque ha demostrado que tiene gran capacidad de seguir el ritmo a los mejores del mundo, ya que puede jugar a la par de un genio como es Juan Díaz. Tiene un gran potencial como jugador de soporte, por lo tanto podría ser el típico delantero o volante ofensivo que se encarga de llevar adelante los ataques y centrar la pelota para delanteros de gran porte por aire o pequeños concentros buscapié. Cuando aprende a coordinar con alguien, puede ser capaz de ayudar a su equipo a sobrepasar todos los rivales, por lo tanto es un excelente miembro para dar grandes contragolpes a toda velocidad, dejando totalmente descolocada a la defensa. Se nos da a entender que ha sido compañero de Juan Díaz tanto en Argentinos Juniors como en Boca Juniors, de la primera división argentina, pero desconocemos si ha sido transferido a Europa, por lo tanto señalaremos que él también merece estar en el viejo continente gracias a toda la magia que ha sabido desplegar en el campo de juego. Estamos seguros que es capaz de demostrar grandes cosas jugando al lado de los mejores jugadores, y no solo con el 10 argentino. Número 4. Alberto Es el capitán de la selección brasileña durante el arco del Mundial Juvenil y demuestra tener una gran capacidad de liderazgo. No solo las grandes capacidades al arco de Salinas son las que logran mantener un arco invicto para su selección durante casi todo el torneo, sino también su gran capacidad de coordinación a la hora de darle órdenes a sus compañeros. Es un jugador de gran porte, por lo tanto es difícil de superar en el juego físico, y es excelente a la hora de bloquear disparos o cortar pases del rival. Por lo tanto es tremendamente completo y cualquier club competitivo querría un defensor con su estilo de juego, ya que podría afianzarse con total facilidad como una torre de control y como referente del conjunto al que represente. En este caso sucede lo mismo que con Pascal, no sabemos si está en algún club del Brasileirao o si se encuentra ya en el exterior, por lo tanto pasa a formar parte de la lista, ya que reconocemos que tiene lo que se necesita para competir en las mejores ligas. Número 5 Ya que hablamos de jugadores brasileños, ahora vamos a pasar con el otro gran responsable de la defensa invicta brasileña en el Mundial Juvenil, el arquero Salinas. Fue el primero en lograr detener disparos tan potentes como el Raychujut o Skywing Shoot, sin ni siquiera dar rebote, dominando totalmente la pelota. Es un arquero que ya a temprana edad demostraba estar al nivel de los mejores, disputando junto con Genso y Müller el puesto número uno. No olvidemos que fue el mejor arquero del Mundial Juvenil llevándose la valla invicta en todos los partidos que jugó excepto la final. Para las olimpiadas, muchos dicen que bajó considerablemente su nivel de juego luego del partido contra Alemania, algo que es posible, pero no tendremos una palabra final hasta verlo en un eventual partido contra Japón. Asumimos que sigue en la liga brasileña ya que también se desconoce el club al que pertenece, pero es evidente que tiene lo que se necesita para estar en cualquier liga de Europa. Número 6. Ken Wakashimazu. Pasamos a otro arquero y ahora volvemos a Japón. ¿Por qué lo elegimos a él? Porque ha demostrado que si bien no tiene el nivel de Genso Wakabayashi, es alguien que, por lo menos en las ligas estudiantiles y seguramente en la J-League, ha logrado una gran cantidad de vallas invictas, y eso es algo muy valorable para cualquier equipo. Es verdad que sería exagerado colocarlo en los más grandes de Europa, pero tranquilamente podría ser miembro de cualquier club de mitad de tabla, al menos como suplente con objeto de darle ritmo y hacerlo crecer a futuro. Aclaro que en este caso me refiero a sus habilidades como arquero y no como delantero, ya que en ese punto, por lo menos en mi opinión, no destaca a tal punto de poder ser un jugador de elite europea. Recordemos también que la ofensiva es la que más jugadores tiene, por lo tanto la competencia sería más dura y le costaría más alcanzar un puesto fijo en el exterior. Número 7. Yuhi Soga. Este jugador debe ser uno de los japoneses que más cerca está de jugar en Europa, y es que su progreso está unos pasos por detrás de los que ya militan en el viejo continente. Ha demostrado tener gran nivel en el Vasco da Gama y tuvo grandes aportes para la selección en las olimpiadas. Actualmente, al ser jugador de la liga brasileña, es el que más posibilidades tiene de ser transferido a Europa, ya que se encuentra en una liga mucho más competitiva que la J-League. Sumado a eso, él trae una base de entrenamiento previa por parte de Minato Gamo al haber sido parte del Real Japan XI. Pocos jugadores son tan completos a la hora de realizar el marcaje como él. Por lo tanto, es más que evidente que debía estar en este listado. Número 8. Otro defensor de gran nivel, al menos en la actualidad, es Gakuto Higawa. Y si decimos que debería estar en Europa, es porque, a pesar de todo y sus fracasos, él fue parte de la liga argentina. Es decir que tiene algo de experiencia en el exterior. Lamentablemente su vida personal le jugó en contra y en un momento pudimos considerarlo casi retirado del fútbol. Pero tratando de ver más allá, si logra mantener su nivel, existe una buena posibilidad de que logre dar el gran salto. No olvidemos que su gran capacidad le permite jugar casi en cualquier posición y realizar cualquier clase de jugadas. Por lo tanto, es completo tanto para el ataque como para la defensa. Número 9. Marco Wairam. Creo que al llegar a este jugador, debemos decir que tal vez es el mejor del continente asiático que hemos visto en mucho tiempo. Capaz de enfrentar a la selección de Japón, de organizar la defensa de su equipo, de armar trampas de offside, de detener a jugadores del calibre como Chainchion y de superar en distintas jugadas a Tsubasa, Mizugi o el mismo Gensu Wakabayashi, a lograr capturar de forma estupenda un rebote en el momento justo. Su gran problema es que su selección no es tan fuerte y por eso no logra clasificar a las olimpiadas o al mundial juvenil. Pero este gran jugador, capitán, armador y líder sería un gran miembro para cualquier equipo y me arriesgo a decir que merece estar en un grande de Europa. Número 10. Para el último puesto vamos a mencionar al jugador que merece estar en Europa más que nadie, ya que tiene un nivel de juego, potencia y habilidad suficiente para ser goleador en cualquier equipo. Hablamos de Río Magino, que a la hora de disparar puede poner en riesgo arqueros del calibre como Gino Hernández y es capaz de provocar grandes goleadas para su equipo o selección. Actualmente es miembro de River Plate de Argentina, por lo tanto al participar de la Copa Libertadores, del torneo local o la Copa Sudamericana entendemos que está en un gran nivel. Siendo parte de uno de los más grandes equipos de Sudamérica es totalmente entendible que merece la oportunidad para formar parte de la delantera de algún gran equipo. Y creo que esto sí sucederá y se enfrentará en la Champions League a Hyuga cuando vuelva a la Juventus. No olvidemos que él ya tuvo una oferta por parte de la Reggiana de la Serie C de Italia, pero rechazó la oferta debido a que consideró mejor quedarse en su equipo actual. Y esos serían todos los jugadores que creemos que deberían tener una oportunidad en algún momento de la historia, ya que los demás por ahora nos vemos en nivel no suficiente para estar en las ligas más competitivas del mundo. Si quieren que hagamos más videos de esta clase y quieren proponer otros síndromes, los leemos en los comentarios y si la idea está buena podría ser utilizada para un futuro video. Si te gustó todo lo que viste no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, así nos ayudas a llegar a más gente para poder crecer. Próximamente estaremos con más videos de manga narrado, no se los pierdan. Mientras tanto yo me despido, hasta la próxima. Más información www.más 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 información www www.más información www.más información www.